Buenas tardes, guys. ¿Cómo se encuentran esta tarde, ah? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, señor Edwin, señor Rubiel? ¿Están listos para la clase? Buenas tardes. Bien, bien. Vamos. Excelente, excelente. Me agradezco escuchar eso. Muy bien. Primero nuevamente la oportunidad, chicos, que vamos a ver ahora. Muy bien. Ahora la misma plataforma. Vamos a hacer un pequeño review sobre la YesNoQuestion. Y también vamos a tener un preview que se da sobre las W-Questions. ¿Se recuerdan? Ya estábamos hablando de ellas. Y de los diferentes tipos que hay y para qué sirve cada uno. Muy bien. Aquí vamos a tener un breve ejemplo de cómo se ocupan en la forma de cómo hacer escenas. Miraremos el video. Y luego de eso, seguiremos con nosotros. Tenemos un review a cómo formar negative statements en YesNoQuestionReview. Cosa que ya la sabemos. Pero miraremos este día. Sí o sí tenemos que ver este tema. Silo of the stars. Es muy, muy necesario porque hay ciertas palabras en inglés que pueden ser un nouns. And a verb at the same time. Pueden ser las dos cosas. Y van a sonar igual. Y van a sonar igual. How to help us to express skills and abilities. Para eso va a sirve este tema. Para expresar cosas que podemos hacer tanto habilidades. Entre cualidades. Ahora bien. Tip va a ser un poco el mismo tema. Bueno, significa latín. Ambas se pronuncian igual y ambas se escriben igual. Muy bien. El tema que veremos el día de ahora, al final de mediados, después del pequeño video, nos va a ayudar a cómo poder diferenciar cuando todos, con una palabra tienen un tanto un significado como navos, como un significado como bear. Ahora bien, comencemos, guys. Vamos a ver, vamos a ver cuántos sabemos. Tres. Muy bien. Vamos a comenzar con esto. I need a volunteer to help me really be. ¿Un voluntari, chicos? Hi. Perfecto. Irving, puede darnos, por favor. Adelante, señor Rubiano. In this class, if we listen to a conversation, sorry, a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions, and WH questions, which we learn in future lessons. Thank you. Perfect. Excelente. Muy bien, muy bien. Quería hablar de lo que tiene un excelente fluence. Obviamente que hay que practicar un poquito más. Yo sé que es difícil llegar hasta Quito o un colombiano, porque no tiene ninguna puntuación que nos ayude a tomar aire antes. Ahora bien, ¿cómo se pronuncia esto? Titled. Tyra. Tyle. Tyra. ¿Escuchemos? Tyle. Tyra. Permíteme. A mí me gusta ocupar la herramienta del Google Translate para poder saber ciertas pronunciaciones. Escuchen. Antes, permítanme. Así que a ver. Vamos a compartir el video y escuchen. Tittle. Tyra. 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 Ese es uno. Dos. Vamos a ver. Me gustó cómo le dio la entonación a la questions. Pero quiero que me diga esta. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Which. Which. Perfecto. Esta es una WH question, guys. What's the meaning of which? ¿Cuál? Muy bien. Continuaremos, chicos. Miraremos ahorita el video. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. There are many new languages. There are many new languages. What else? What else? There are many new languages. There are many new languages. You can see how he responded. No. We're not from cell. Could you have left it here? Yes. No. 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 Perfect. Perfect. No. 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 That's the structure for this kind of questions. Muy bien, go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, guys, time is over. Perfecto. Hi. Perfecto, Irina. ¿Quién quiere preguntar? Moisés. ¿Cuál es su pregunta? Are you from Opico City, Moisés? No. I am from El Salvador. ¿Me puede repetir su respuesta, señor? Perdón, por favor, gracias. No. No. I am... I am not... From... I'm from... ¿Tobre de Colón? Or... El Salvador? I'm from El Salvador. I'm from... I'm from... I am... From... Puede agregarle más información. Puede agregarle más información. Puede agregarle de aquí el complemento, perdón. El complemento de la pregunta que está de aquí a aquí. Se le agrega. No pronóstico. Ahora bien. Es cuestión de modales. El que si alguien les pregunta, ¿de dónde eres? Y usted... O se le está diciendo que usted es de tal lugar. Obviamente, nosotros vamos a venir y responder y ser educados de dónde somos. Y a la misma vez, ya sea negar o replicar que somos de ellos. Muy bien. Siguiente pregunta, señor Moisés. Usted será seleccionado. Dígame. ¿Cuál va a ser su pregunta y a quién se le hará? Edwin? Where are you from... Nuevo Logurtes? Es. Permítame. La pregunta es... Where are you from? Are you from... Are... Where are you from? ¿Ves? ¿Ves? Ahora bien. Si nosotros ponemos where are you from, aquí no es una yes no question. Esta es una pregunta informativa. ¿Por qué? Porque tenemos las dobles choices. Aquí estamos nosotros, digámoslo así, desconociendo el padadero del señor Edwin. Ahora bien. Si usted le quiere preguntar a Edwin, si él es de nuevo Logurtes. ¿Qué va a hacer? Primero, vamos a borrar las dobles questions. Vamos. Are you from... Nuevo Logurtes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tú ya sabes la localidad y puede que te haya aparecido verlo por ahí. Ya está sabedor. Ah, yo te vi por ahí. Hey. Are you from... Nuevo Logurtes, perdón. Segunda cosa. Ok, guys. Bueno, los nombres de los locales y de las ciudades no se traducen. Por ejemplo, pollo campero. I still be in. Pollo campero. Y si alguien dice pollo, ah, it's chicken. It's the chicken, but that's the name. Pollo campero. Ustedes miren en el eslogan, dice pollo campero. Ahora. ¿Cuál sería su respuesta, señor Edwin? No, I am not. I am from Colón City. Sí. Perfecto. Vamos a ponerlo en verde. Sería not. I am not. I am from Colón City. Perfecto. Muchas gracias, señor Edwin. Sí. Ahora. Aquí... No, I am not. Aquí le está respondiendo y está bien. Lo he hecho de una forma bien corta. Me gusta esta parte contraída. No, I am not. Pero, para hacerla. Pero puede ser mejor. Puedes agregarle, I am not. From there. No, señor. Yo no soy de ahí. I am from Colón City. No. 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 vamos a hacer afirmaciones de algo que realmente pues somos, o si nosotros estamos en ese momento ahí es como si yo te preguntara ahorita Edwin Edwin ¿Estás en Nuevo Lourdes? ¿Estás en Nuevo Lourdes? ¿Estás en Nuevo Lourdes? ¿Estás en Nuevo Lourdes? No, no, no porque vos no estás ahorita en Nuevo Lourdes suponiendo supongamos que si está te vas a decir yes, I am pero en este caso vamos a agregar esto ¿Por qué? porque vos también vas a dar una ex-información Te veo cara de duda es que preguntame No, lo que le estaba entendiendo es que tenemos que aclarar que si no somos del lugar donde lo están preguntando Ajá y también por cuestiones de modales puedes compartirlo pues a la persona que te preguntó de dónde eres tal como lo vemos aquí y lo has hecho bien me gustó la forma como lo hiciste No, I am not I am from Colombia pero si decimos no I am not es como que estoy diciendo no yo no estoy está inconcluso aunque sí se puede escribir pero en otros marcos es como que ya te pregunte mira, ¿ya estás ahí? y vos me dices no, I am not oh, ya está ya pero es como ya te están preguntando si vos estás ahí no si vos sos de siguiente señor Edwin muchas gracias ahora su turno ¿cuál es su pregunta? si, sería para yo yo ¿are you at home? ¿yo va? ¿hola? ¿cuál sería su respuesta? ahí me está preguntando si estoy en la casa ahí sería ¿are you at home? y excelente pregunta señor Edwin excelente pregunta me va a ayudar mucho mucho a poder expandir lo que le está explicando ajá señorita Johanna sería ¿actual? primero comencemos con un más corto yes or not ¿sí o no? yes then toma yes I am yes I am yes I am o puedes dejarlo si are you at home hey yes I am y les podrías responder con una pregunta why why oh do you it's something etc pueden responder así ahora bien supongamos que vos sí estás en casa pero supongamos que tú no estás en casa no 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 pues puedes dejarlo así pero de por sí si tú le recuerdas no I am not Edwin muy probablemente te va a preguntar hey where are you es una pregunta que te está preguntando que no especifique sino que eres información ah está bien para que tú puedas editar esa pregunta ¿qué podrías hacer ahí en ese caso? no 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 punto 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 y then we can set something like that ahí ah muy bien en la parte en la parte eso ya en el curso puedes decir donde te encuentras de esa forma de una sola vez estás evitando que esta persona te haga esa pregunta ok excelente me ha gustado señora Edwin esa pregunta y veo la veo confusa señorita Joana si tiene preguntas dígalo ahorita ahorita es el momento de preguntar no ¿segura? sí más que toda la forma de responder vale para las respuestas fíjese que ponga atención en la siguiente persona elija a su víctima y dígale la pregunta por favor ok ¿quién faltaría? yo a ver falta el señor Miguel señor Omar y su servidor ok para el señor Omar are you like to play fútbol bueno primero are you like like muy bien usted le quiere preguntar si a él le gusta jugar fútbol ¿correcto? sí muy bien recordemos esto señorito Joana el verbo be lo ocupamos para ¿para qué? para hablar sobre para hecho efe y personal irrelevante irrefutables no irrelevante irrefutables o sea cosas que no van a poder cambiar jamás como de que el cielo es azul como que la tierra es café y como que el pasto es verde pero si yo voy a hablar de gustos no voy a ocupar el verbo be van a ocupar otro auxiliar elija un color señorita Joana porque este es un tema que van a ver mucho pero mucho más adelante black perdón ese auxiliar va a ser tú or that este lo ocupamos también nosotros para hablar de simple present pero no vamos a ocupar para hablarlo exactamente de una daily routine o lo vamos a ocupar para hablar sobre nuestra persona o no no lo vamos a ocupar para eso este lo vamos a ocupar para cosas que hacemos o acciones o gustos ahora bien el DAS se va a ocupar para las terceras personas ¿cuáles son las terceras personas chicos? perfecto perfecto solo eso es el DG esas son las tres personas terceras personas son siempre DG y para ello vamos a ocupar para el resto vamos a ocupar tú ahora si usted le quiere preguntar al señor esperame Omar si le gusta el fútbol usted va a ocupar tú tú you like do you like soccer esa es la pregunta ahora bien señorita Johanna es una perfecta pregunta pero no es el tema que estamos viendo por el momento ahorita estamos viendo con B pero más sin embargo vamos a responder porque les va a ayudar para un futuro ¿para cuándo? para cuando vean este tema y no es tan difícil señor Omar ¿le gusta el fútbol? ¿sí o no? yes I am ahora en vez de decirme yes I am dígame así en vez del verbo be am diga tú en vez de am al final diga tú yes I do así cabal hey Omar do you like soccer yes I do ahora bien señor Omar dígame algo que no le guste do you like do you like los rellenos de pacaya no si yo le vengo y le digo a usted ahí señor Omar do you like pacayas rellenas bueno bueno dejémonos bueno dejémonos con pacaya y usted me dijo que no va a ser no I do not I don't o puede ser I do not no I do not pero generalmente la mayoría de personas en el país norteamericano no I don't estas son las dos formas para poder responder just no question using el auxiliar do or that lo he dejado hasta aquí no lo voy a profundizar porque el tema es un poco amplio yo sé que van a aparecer muchas preguntas pero de la misma manera que respondemos nosotros la del verbo ejemplo yo vengo y pongo aquí la pregunta que le estaba diciendo lo que le hizo vamos a ver Edwin are you at home y la respuesta fue yes I am supongamos que no no hay estado no 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 si se fijan es lo mismo exactamente lo mismo lo único que vamos a cambiar es esto los auxiliares el do obviamente lo vamos a cambiar por el verbo be y otra diferencia es que cuando ocupamos do siempre vamos a ocupar otro verbo porque este es un auxiliar este es un auxiliar pero vamos a ocupar un verbo y aquí está el verbo su estructura su estructura su estructura suele ser un poco diferente mas sin embargo es casi siempre lo mismo para responder exactamente es lo mismo solo que cambia es ahora bien señor señor Omar usted es la última persona o dígame su pregunta cuál es la yes no question que usted escribió usando el verbo be are you 20 years old perfect excelente are you are you 20 years perfect y aquí se la va a hacer señor Omar la pregunta era para Johanna bueno señorita Johanna respóndanos no I am no yo yo tengo que ver ahí le tengo que decirme la verdad ok sería I am I am I am year olds old perfecto old 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 perfecto excelente me agrada señorita Johanna ok recuerde según vayamos practicando ahorita dejémoslo así cuando nos preguntan are you 20 years old hey no I am not y les dices tú le da ahora más adelante cuando tengamos más fugas ustedes van a aprender a cómo poder en vez de decir I am 26 years old podrían decir hey why are you asking that am I look like 20 years old le puede responder con otra pregunta si no le son de broma más que todo las personas de habla inglesa les gusta un poco el que seamos un poco friendly no seamos tan rigidos pero tampoco tenemos que ser demasiado friendly perfecto muy bien guys eso sería por el momento con respecto a la yes no question vamos a volver a la plataforma y ahora vamos a seguir are you from california jessica con lo siguiente en this class you will learn how to form negative statement and yes no question will be eso es lo que hemos estado haciendo ahorita ya vimos como decir de donde no somos y también como formular las yes no questions ahora bien para quedar esto realmente afianzado vamos a ver el siguiente video hi everyone in this class you'll learn how to form negative statements and yes no questions would be let's start by looking at the examples on the screen all the statements that you see are negative statements i'm not from new york you're not late she's not from russia he's not from italy it's not english we're not from japan you're not early they're not in mexico in order to form negative statements would be you need to follow this next formula subject plus verb to be plus not plus compliment so let's try to make sense of this let's do it i am not from new york 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 the example above let me give another example you are not late now let me talk about making questions with b this is the structure to follow verb to be plus subject plus compliment we're going to take the examples from this chart so are you from california and then put a question mark at the end am i early is she from brazil is he from chile is it korean are you from china are we late are they in canada if you notice the examples above you can see that we have the verb to be then the subject and finally some kind of compliment in order to answer these type of questions you will typically give a short answer such as the examples that you see on the chart yes i am no i'm not yes you are no you're not yes she is no she's not yes he is no he's not yes it is no it's not yes we are no we're not yes you are no you're not yes they are no they're not now it's your turn to practice give as many examples as possible forming questions and answers and then sharing them in our discussion forums perfecto chicos preguntas con respecto del video que les pareció opiniones ninguna muy bien en ese caso vamos a pasar dice que este tema ya lo manejan bien vamos a pasar a un knowledge check muy breve y luego vamos a entrar de lleno a este en este tema si necesito que ponga mucha mucha atención porque miraremos algunos ejemplos primero knowledge check necesito un voluntario muchas gracias señor miguel podría ayudarme leyendo esto por favor yes introducción complete the conversation y de correct answers 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 perfecto solo quiero que repita esta palabrita conversación 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 porque es plural conversación conversación excelente porque cuando se dice conversation y lo pronuncia muy bien está hablando en plural pero en singular perfecto señor miguel ahora number one señor edwin hiroshi are you a marico from japan yes ajá yes we are perfecto señor moises oh oh y i i aquí. Perfect. Muchas gracias, señor Moisés. Muchas gracias, señor Irving. Excellent. Ahora vamos a ver. Señor Omar, aquí vamos a responder en plural. Si decimos no, una forma de no donde nos incluye a todos. Si usted diga nosotros, ¿cómo lo haríamos? We are not. No, we are not. Perfecto. Oh, where. Excelente. Ahora, señorita Johanna. Where. We are from Kyoto. We are from Kyoto. Kyoto. Excellent. Again, señor Miguel. Laura from the US. Laura from the US. Is Laura from the US. US. Porque lleva puntitos. Estas son siglas. US. US. Is Laura from the US. Perfect. ¿Por qué vamos a ocupar Y, señor Miguel? Porque se está refiriendo a Laura. O sea, Laura es el sujeto. Exacto. Es una tercera persona. Ahora. Edwin, no. Is she from London. Perfect. Thank you. Señorita Johanna. Yes. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yes. She is. Yes. She is. But her parents are from Italy. Yes. Yes. She is. She is. It is. She is. But. 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 Her. But. Her. But her. Parents. 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 Are. 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 From. Italy. 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 Exactly. It is. Italy. 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 It is. Now. Here. Not from UK. You're. vai. perquèara. You know. Uh-huh. Si estábamos hablando de ella. Hier. Estábamos hablando de ella. Vamos. Aquí dices que sería. Bye. Cheese. Chled. Chled. Me confundí. Aquí es they. Porque está hablando de root avans. De mi padre. They are not from UK. You know. aquí estamos hablando chicos de laura's first language ahora bien estamos hablando de una cosa perfecto next one no it's not porque estamos hablando todavía de aquí vamos a prestar atención a lo que va a hablar exacto aquí no aquí le va a dar una respuesta de cuál sería what is the answer it is perfect esa nos queda en la conversación conversation three ajá miren que aquí son dos personas entonces que vamos a ocupar par y ahí que ¿cómo le llamamos a un grupo de personas donde no estamos incluidos en inglés? perfecto 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 they are not ahí aquí si ya vimos que estamos hablando de ellos aquí it's the same they are exactly they are from Brazil ahora ya no estamos hablando de ellos miren a quién le estamos preguntando y qué ocupamos cuando preguntamos por esta por así are you ajá que sigue después are you from Brazil tú perfecto este tú después de la coma y al final es como también next one no 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 ajá si estamos hablando de inglés de person language ajá ¿cuál sería? es una cosa es perfecto yes it is vamos a ver chicos congrats los felicito lo han hecho muy bien espero que ya hayan hecho este knowledge check si en dado caso a uno lo han hecho les invito a que tomen unas capturas de pantalla y se les puedan ustedes compartir en el grupo o me pueden preguntar via whatsapp ahora bien vamos a este tema importantísimo by the end of this class you will become familiar with silo autostrum primero quiero que en su pdf que le envíe el último abra sobre silo certification rule con tres first one number one every syllable has one vowel song every syllable has one vowel song que quiere decir eso que todas las silabas deben de tener un sonido de una vocal ahora bien rule number two the number of vowel sounds in a word equals the number of syllables alguien me puede decir cómo o pueden usar esta palabra que está aquí aquí está ah ah we can because 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 become this is come come perdón que parece come but it's come come h-o-m-i come repiten después de mí oh si escuchan cuántas vowels son tiene oh ahora necesito un voluntario y que me lea esto muy bien este está ahí dónde está este es subject subject pero si se fijan está en dos sílabos ¿por qué? porque tiene solo dos vocales ahora publishing aquí lleva tres vocales por lo tanto se divide entre sílabas algunas sílabas van a tener cuatro letritas pero de esas cuatro letritas por ley por ley va a una vowel ahora bien ¿cómo vamos a poder o dividir las vowels bueno las sílabas dependiendo de la cantidad de vowels número tres a one syllable word is never divided ¿qué quiere decir esto? que jamás vamos a dividir esto esto siempre va a sonar igual y aquí entra can incluso también va a entrar das ¿por qué? porque a pesar de que tiene doble vowel solo se conoce uno das das start the bell can fly just what power ahora bien ¿cómo vamos a saber el efecto tipo permitenme pasemos a lo siguiente how to recognize word is a noun and also a verb fácil los verb van a tener al final del stress word la fuerza la hora de pronunciar present repeat increase record repon ahora ¿qué va a haber de los nouns? present o present repeat increase record repon 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 si se fijan ambas se escriben igual pero ambos tienen completamente significados distintos ejemplo repon como noun obviamente es cuando se le está dando el dinero es el dinero que la persona está recibiendo en cambio repon es la acción para reembolsarlo ahora bien one syllable before en este caso si vemos aquí tenemos una de tres sílabas para ir en medio y aquí permíteme permíteme aquí verb aquí noun si termina en ata irá a beginning pero si termina en sion va a ir exactamente antes ahí va a ir el estrés ahora aquí hay unos ejemplos estrés dibujadores un poco fácil como les digo aún estamos caminando no podemos correr apenas tenemos dientitos de leche no podemos mascar carne dura pero para eso tenemos nuestro alimento adecuado como cual no les necesitaba ay dios no les estaba mostrando la solución estaba lo que le pedía señor aquí esto era aquí están las reglas y dígame señor Omar eso mismo era que o sea no no se miraba lo que estaba diciendo mostrar ah lo siento perdónenme la verdad que lo siento mucho creí que si lo estaba mostrando conocido en esas cosas háganmelo saber por favor muy bien aquí en el pdf aquí están las reú que le había comentado y aquí están los ejemplos decom subject and publish o uso de las one syllable words never divide siguiendo pues aquí miramos la diferencia a pesar de que se escriben igual tienen diferentes significados y diferentes pronunciación que cuando termina en como graduate va a ir al inicio pero que pasa si termina en emotions muy bien va a ir exactamente en la siguiente sílaba que va bueno no penúltima sílaba antes de ahora bien aquí están los estrés antes de esta práctica vamos a ver el video y con eso concluiré la clase está bien sí aquí 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 hi everyone in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning there are two very simple rules about word stress number one one word has only one stress one 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 word cannot have two stresses if you hear two stresses you heard two words two stresses cannot be one word it is true that there can be a secondary stress in some words but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words number two we can only stress bowels not consonants in this class we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic let's take a look at the following numbers and their pronunciation notice stress syllables 13 30 14 40 15 50 16 60 if you hear all the numbers starting at 13 we will stress the second syllable and similar numbers such as 30 you'll stress the first syllable this is the reason why whenever you hear a number you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50 now is your turn to practice pronunciation i would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookuru.com after that you need to share the link of the recording so in our discussion forums okay guys so in hey guys hey guys No, vale, muy bien. En ese caso, chicos, la tarea va a ser así. Necesito que en un audio, por WhatsApp, envíen esto. Quiero que lo lea y que le apliquen el stress word donde está en la letter center, donde está en el red syllable. Present, resent. Repeat, repeat. Increase, increase. Record, record. Refund, refund. De esa forma. Bien, bien. Luego. Por favor, chicos, yo sé que estamos avanzando pasos adelantados. Pero. Si pueden, chicos, si pueden, mis compañeros. Avancen desde la 3.7, que es sobre los números. Hasta la 3.11. En la 3.11 va a ser un knowledge check. En la 3.9, vamos a aprender la knowledge question with Pete. En el PDF que les compartí. Y van a encontrar las primeras tres slides directamente de stress word. También procuren practicar este. Entre más. Entre más practiquen los stress words, su misma lengua, va a ir familiarizándote y lo va a ser automático. Luego, están los números. Y las dos, aquí hay unas, algunas, y están explicadas. Muy bien. Ok, chicos. Les agradezco que hayan estado en clase. La clase es over. Pueden ir por el cafecito a descansar. Nos vemos mañana. See ya. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.